Hola chicos, estamos otra vez con la rúbrica de jugador a jugador y hoy el tip mental número 5 que habla de ¿Te resulta conocida la siguiente situación? Antes de una competición te pones muy nervioso y angustiado y sueles jugar por debajo de tus posibilidades ¿Cómo saber si estás nervioso? Hazte las siguientes preguntas para saber si estás demasiado excitado Notas reacciones corporales que normalmente no tienes Por ejemplo, sudas demasiado Tienes el pulso acelerado Vas al servicio a menudo Te olvidas de cosas Por ejemplo, se te olvida meter algo en tu raquetero Y cuando estás jugando durante el partido estás muy tenso y juegas fuera de control Por ejemplo, sacas sin saber dónde quieres colocar la bola Si tu respuesta a la mayoría de estas preguntas es sí Entonces te aconsejo hacer lo siguiente para relajarte Vamos, es lo que hago yo para relajarme y me ayuda Escucho música que me relaje Una música agradable Para no pensar y no estar nerviosa Hay gente, bueno Yo para no estar nerviosa intento concentrarme en algo Hay personas que les gusta leer algún libro Lo que yo hago es me dedico a montar el cubo Rubik Bueno, yo ya sé montarlo Pero hay muchas maneras distintas de montarlo Entonces yo me dedico a montarlo Y así es como me concentro y no me pongo nerviosa ¿Qué más? Maite aconseja tener un plan de competición Yo lo hago y me ayuda bastante Sobre todo a no distraerme Es como un plan sobre lo que vas a hacer durante el partido Y mi entrenador y yo lo preparamos antes de cada partido Y la verdad es que va muy bien Otra cosa es la respiración Cuando estoy nerviosa durante el partido Yo hago el ejercicio de respiración para relajarme Bueno, os cuento cómo es Inhalo profundamente y cuento hasta cuatro Y bueno, inhalo por la nariz Y exhalo por la boca Cuando inhalo cuento hasta cuatro Y cuando exhalo por la boca cuento lentamente hasta seis Y este ejercicio lo he sacado de este libro Que se llama Entrenamiento de tenis en orientación psicológica Con orientación psicológica Aquí en la página 24 Podéis encontrar este ejercicio Y es muy bueno Y la verdad es que ayuda bastante Aparte de este ejercicio Hay muchos ejercicios más Que hará de uno un buen jugador de tenis Bueno, espero haberos ayudado Y hasta pronto Chao